porque un floridense perdió la vida este fin de semana al impactar la camioneta en la que viajaba mientras vamos viendo justamente esas imágenes a propósito de este penoso hecho como les decíamos les contamos que el caso se produjo cuando esa camioneta impactó contra un camión de caudales y falleció en su conductor ocurrió en el kilómetro 236 de ruta 5 en Durán, el hombre tenía 46 años de edad el choque fue frontal, el conductor del primer vehículo fue identificado como Rubén José Adíma y Correna de 46 años de edad según confirmó Telenoticias de Durán, Canal 8 el caso ocurrió próximo a las 19.30 del pasado viernes en el paraje Sarandí de la China entre una camioneta Ford Ranger conducida para Adil donde llevaba menores de 8 y 10 años quienes por fortuna están internados pero no con riesgo de vida estando en el blindado del Banco República iban dos ocupantes donde uno de ellos resultó lesionado en el lugar trabajaron bomberos, policía de tránsito efectivos de la seccional 11ª del Pueblo Centenario y Unidades de Emergencia